Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Si ya está desayunando, muy buen provecho. Aquí le platico todos los detalles del pronóstico del tiempo y lo relevante es este descenso en la temperatura para el día de hoy. La máxima si acaso aumenta a los 10 grados. La llovizna intermitente se mantiene para el día de hoy. Incluso desciende en las temperaturas aún más por la noche para que lo vaya considerando en sus planes. Si tiene que salir de casa, hay que salir muy bien arropados. Si va a manejar, hay que hacerlo con mucha precaución. Por lo pronto, aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 10 grados, nublado, viento del norte, la llovizna en un 70%. Después, por la noche, desciende más la temperatura a los 6 grados. Esperamos un ambiente muy frío, se mantiene con las mismas condiciones y viento del norte. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos 5 días? Hay que prestar mucha atención para este próximo domingo. La neblina presente, temperaturas muy bajas, ambiente muy frío, mínima de 11, máxima de 9, en 50% de probabilidad de lluvia. Esto también para este próximo lunes. 5 con 11 los valores para el próximo martes. Ya las precipitaciones bajan un poco a un 30%, se mantiene mínima de 8, máxima de 13. Y ya para el próximo miércoles se empieza a recuperar las temperaturas mínima de 10, máxima de 16. Esperamos cielo parcialmente soleado, sin precipitaciones. Y el próximo jueves, de nueva cuenta, esperamos un nuevo sistema frontal para que esté al pendiente de los espacios de telediario. Como quiera, les estaremos actualizando. Hacia puntos del norte destaca el cielo nublado, llovizna ocasional, ambiente frío, temperaturas de un solo dígito, iniciales entre 5 y 8 grados y máximas de 9 a los 11 grados. Vámonos con los detalles para Sabinas Hidalgo. La temperatura máxima es solamente de 9 grados, pero esto desciende a los 5 grados por la noche. Se mantiene nublado la lluvia ligera o llovizna en un 70%, viento del norte. Para el próximo domingo mínima de 4, máxima de 8, las precipitaciones en un 40%. Esto también para este próximo inicio de semana, para que lo consideren sus planes. Hacia puntos del sur destaca el cielo nublado, la neblina, la llovizna, también el ambiente frío, temperaturas que oscilan entre los 5 grados y los 12 grados. Destacamos Galeana con esos 4 grados como valor inicial y máxima de 12. También para China, 12 en la máxima, Cadereyta se mantiene en los 9, Santiago y Montemore los 10 grados. Y para Doctor Arroyo, un ambiente más cálido a los 24 grados. Vámonos con los detalles para Linares, 11 grados en la temperatura máxima. Esto desciende a los 6 grados, se mantiene nublado la llovizna o lluvia ligera, viento del norte. Las precipitaciones en un 70%, el domingo los valores 5,9, las precipitaciones en un 60% y el próximo inicio de semana 6,11 los valores y las precipitaciones en un 40%. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante y el cambio es este próximo miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde con 57 minutos. Le damos la bienvenida a una luna nueva. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo. Que pasen muy buenos días.